Los cinco sentidos por Julie Hayden. Fotografías de Bill Thomas y Lindsay Edwards. Los cinco sentidos. Con mis cinco sentidos yo puedo ver, oír, saborear, oler, tocar. Yo puedo ver, yo puedo ver el río. Yo puedo oír, yo puedo oír las aves. Yo puedo saborear, yo puedo saborear el pan. Yo puedo oler, yo puedo oler las flores. Yo puedo tocar, yo puedo tocar el agua. Con mis cinco sentidos yo puedo ver, oír, saborear, oler, tocar. Los cinco sentidos. Ojos, ver. Oídos, oír. Boca, saborear. Nariz, oler. Manos, tocar. Oídos, oler.